Buenos días, buenos días para todos, hoy es viernes 20 de marzo, llegamos así al final de la semana acá en Caiga Quien Caiga si amanece Venezuela, desde gustosaradio.com, desde gustosaradio.com en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos y gustosa radio Medellín. Saludos a todos los que nos escuchan, saludos cósmicos a todos los que nos escuchan, las bendiciones del Padre Celestial se derrame sobre todos y cada uno y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy. Así comenzamos nosotros el programa correspondiente al 20 de marzo. Estaremos bajo la presidencia de Alexis Ortega, la asistencia de Mariana Camacho y por supuesto quienes hablan, Ángel Monagas, nuestro Twitter Periscote e Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Así comenzamos, así amanece Venezuela. Bueno mis queridos amigos, yo siempre, me han llegado muchos primeros saludos nuevamente a todos, saludos a todo nuestro público, a toda la colonia venezolana que nos escucha dentro y fuera de Venezuela, yo estoy desde Maracaibo, Venezuela y por supuesto saludos a todos nuevamente los que nos oyen, saludos por cierto listos a la gente de Medellín, gustosa radio Medellín y saludos también por supuesto a los chilenos, al señor Manzano, tanta gente, la señora de Costa de Marfil de Australia, es increíble la gente que le escribe a uno. También estamos a través del canal de YouTube Caiga Quien Caiga CQC TV, también estamos allí. Probablemente también noticias, entrevistas y deportes, pero allí preferimos salir en video. Fíjense que hoy entramos en Venezuela al quinto día de la llamada cuarentena. Hay que aclarar un poco algunos temas y hay que tener mucho cuidado con lo que se oye y cómo se oye. Hay que tener de verdad mucho cuidado, porque a veces lo que se oye no es así. Los invito a que lean hoy mi artículo, viene una nueva genética política después del COVID-19 en talcualdigital.com también por supuesto caigaquiencaiga.net, verdades y rumores, diario contrastes y otros portales. Fíjense que recibo, no quería conversar de eso, sin embargo, claro que estamos recibiendo información de algunos eventos, saqueos de manera aislada. Lo que pasó en el Estado Zulia, en Maracaibo específicamente no fue un saqueo, fue un enfrentamiento entre buhoneros, los vendedores ambulantes, comerciantes informales y la seguridad del Estado y de la ciudad. ¿Qué está pasando en este momento? Que decirle a un pueblo que está acostumbrado a estar en la calle, a comercializar, a salir a buscar el pan, decirle, mira, se van a meter dentro de las casas y no salen en 40 días, es una cosa realmente difícil. No es fácil decirle eso a la gente, ni la gente te lo va a aceptar de buenas maneras, porque el gran problema de esta cuarentena es que cómo va a ser la gente para subsistir, si no puede salir a comprar alimentos o no tiene con qué comprar alimentos, agua, etcétera, cómo va a ser, hasta comprar la mascarilla cuesta dinero, esos son los temas que nuestros gobiernos en Venezuela no se han planteado, es decir, cómo le hacemos llegar comida a la gente, agua a la gente, para que la gente no tenga excusas para salir, no es fácil, yo sé que no es fácil. Y evidentemente que aquí también subyacen intereses económicos encima de todas estas circunstancias. Tampoco es verdad que lo que usted tiene inmediatamente la gente, lo que pasa es que psicológicamente ahorita el que le da, psicológicamente usted se enferma, psicológicamente usted se enferma, pero no es cierto todo lo que se dice. Hay que tener, hay que administrar muy bien las cosas. Me escribe mi amigo Oscar el Pomonero, me escribe la copla del desespero, Oscar el Pomonero, el poeta del desespero. Cosas de la cuarentena que resultan sorprendentes, no venden la gasolina, pero sí el aguardiente. Bueno, Oscar el Pomonero, el poeta del desespero. Bueno, comenzamos con algunos comentarios y estaba leyendo, estaba viendo también un audio español acerca de la permanencia del virus. Escuchen ustedes, cortico, este audio español. Me llegó en realidad el video, pero a ustedes por supuesto les coloco el audio. Escuchen. Es información que les puede resultar útil para sus medidas de prevención. Un nuevo estudio demuestra los periodos de supervivencia del coronavirus en distintas situaciones. Nos va a tener muy en cuenta para esas medidas de seguridad que tenemos que seguir arrajatadas. Por ejemplo, el virus es capaz de permanecer tres horas en el aire, lo que nos da una idea del peligro de un estornudo o otro, pues hay que, recuerden, taparse así. En el papel permanece hasta cinco días en madera y vidrio, cuatro, en acero y plástico aguanta, lo van a ver hasta 72 horas y en cartón es capaz de sobrevivir el virus 24 horas. En el caso de la ropa o de la sábana, pues los investigadores apuntan que es poco probable que el coronavirus sobreviva aunque están haciendo pruebas. Lo cierto es que hay que extremar las precauciones, no nos cansaremos de repetírselos. Sepan también, padres o madres solteros pueden ir a la compra con sus hijos pequeños para no dejarles solos en casa. ¿No es así, Marta Listera? Pues los cambios son relevantes. Las modificaciones afectan sobre todo a los mayores y a los menores porque si el real decreto que entraba en vigor el pasado sábado permitía salir a la calle de forma individual salvo para acompañar a personas con discapacidad para ir a la compra o a la farmacia, ahora se incluye también a los mayores y a los menores para ir a la compra, a la farmacia, al médico o a cualquier gestión que esté justificada y por supuesto se puede hacer caminando o en coche. Es decir, que los padres que se encuentren en casa solos y tengan hijos menores a su cargo pueden ir con ellos a la compra. Eso sí, se pide reducir al máximo su disposición y salir lo menos posible. Fíjense que estaba, esto es España, donde ha habido una situación bien dura, bien difícil. Todo es España y fíjense que observaba mucha gente en España sin el tapabocas, sin el tapabocas en la calle. En Venezuela creo que ha habido una exageración en cuanto al uso del tapabocas porque además hay varios tipos de tapabocas, hay los, vamos a decir, los desechables, los permanentes, etc. Los de que usted mismo puede hacer de tela pero debe lavar al llegar. Quizá por eso en España el virus ha sido tan fuerte. España y Italia son los dos países con mayor presencia del virus y ha sido de verdad una situación bien dura, bien difícil la de España. Aumentaron a 42 los casos de coronavirus en Venezuela. Maduro anuncia despistaje masivo de coronavirus para el fin de semana. Esto no se va a dar. Este gobierno no tiene capacidad para eso. Entonces hay que tener también cuidado. Yo creo, fíjense, yo pudiera decir que hasta ahora las medidas que se han tomado aunque un poco exageradas yo las puedo ver prudentes pero tampoco se me vengan a querer hacer los héroes y ahora presentarse como los adalid de la salud en Venezuela, ¿no? O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas. El pitazo señala que el primer caso de COVID-19 acá en el estado de Zulia es un hombre de 56 años. Él estuvo en España, llegó a Caracas y se vino por tierra desde Caracas. Estuvo en una clínica que yo conozco y de allí de la clínica lo metieron en el hospital que es Sentinela, el hospital universitario de Maracaibo. Es decir, lamentablemente, pues, me parece un... Si él tenía ya los síntomas, es un acto irresponsable lo que hizo ese señor. Pero ya lo hizo, 56 años, por eso es mi propia edad. Mi misma edad, perdón. Esto en el Zulia ha alertado a las autoridades. Pusieron un toque de queda acá donde yo vivo. Un toque de queda no. Pero usted podrá salir a comprar alimento entre las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y medicina así las 24 horas del día. El Nacional también señala que uno de los casos del COVID-19 en Miranda se encuentra en Okumare del Tui. El Estado Sucre recibió 200 alertas de posibles casos de COVID-19. El portador del virus COVID-19 huyó de un CDI en Propatria donde estaba aislado. Autoridades reportan dos casos sospechosos de coronavirus en Amazonas. Dictan privativa de libertad contra médico y dirigente gremial Julio Molino, quien denunció estado del hospital de Maturín. Entonces el gobierno quiere callar la pésima situación de la estructura hospitalaria o sanitaria en Venezuela. Claro, también es como se haga la denuncia. El Nacional señala que a Julio Molino lo imputaron por incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento. Sus compañeros Carlos Carmona y Magli Mendoza son perseguidos por la Guardia Nacional. El estímulo, dice, muere venezolano en Madrid a causa del coronavirus. Se trata de un hombre de 90 años, natural también del estado Zulia, que permanecía recluido junto a su hijo, también infectado. En el caso del 23 de enero, los colectivos están aplicando el toque de que... Bueno, ellos son autoridades y en el 23 de enero, así liga el gobierno lo que diga. Una Caracas sin agua intenta contener la expansión del coronavirus. En eso es que tiene que estar el gobierno, en resolver el problema del agua, de la electricidad, porque esos elementos coadyuvan en la propagación del virus, en darle gasolina a la población para que por lo menos la población tenga cómo abastecerse de alimento y regresar. Dicen que los médicos pueden echar gasolina, pero es mentira. O sea, el problema es que en la gasolina no le están prestando ninguna atención ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los alcaldes. Los guardias y los policías están haciendo su agosto. Aquí hay gente que en las estaciones de gasolina está vendiendo la gasolina en 60 dólares. Están haciendo negocios en las estaciones de gasolina en Venezuela. No hay manera, el gobierno no tiene, está incapacitado para impedir ese comercio. Señalan también que el presidente Maduro gobierna desde un búnker que lleva tres días sin aparecer en público junto a sus ministros, se comunica con Venezuela y su equipo a través de llamadas telefónicas. Está asustado Maduro. Juan Guaidó, por su parte, afirmó que es vital un financiamiento del Fondo Monetario Internacional para luchar contra la pandemia del COVID-19. Es necesario acudir a préstamos al Fondo Monetario Internacional, aseguró Guaidó luego que una carta del régimen chavista de Nicolás Maduro fuera rechazada por no contar con la aprobación. Sí, pero el problema es que no le pueden dar esos recursos a Juan Guaidó porque él no tiene cómo tampoco implementarlo. O sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. La Patilla señala, según su criterio, ante la llegada del COVID-19, la dictadura reconoció que hay una emergencia humanitaria. Por eso, motivo enfatizó que será prioridad la población vulnerable y es importante que podamos proteger a nuestra familia. Evidente que no es fácil esta situación. Difícil, difícil. Director de la Organización Mundial de la Salud garantizó el apoyo para Venezuela. Maduro acusa a Estados Unidos de perseguir cargamentos con comida y medicina durante la pandemia. Oye, no puedo creer que esto sea verdad. Quiero pensar que es mentira y es normal que Maduro mienta sobre esta clase de cosas. El Nacional dice, ¿Venezolanos varados en Estados Unidos podrán optar por la extensión de la estancia legal? Deben aplicar la forma I-539. Luis Parra, así dirige la otra Asamblea Nacional, pide salvoconducto para aprobar decreto del estado de alarma. Por segundo día consecutivo reportan fallas eléctricas en varios estados del país. Nicolás Maduro removió este jueves a Freddy Bernal de su puesto como coordinador nacional de los CLAP y en su lugar nombró al mayor general Carlos Leal Tellerías. Cuarentena por coronavirus, dice el estímulo, podría generar escasez de alimentos en una semana, denunció el presidente de FEDERN. Esto es verdad, esto es verdad. Bueno, lo que les comentaba, la alcaldía de Maracaibo restringió el horario de los establecimientos que venden alimentos en acá, en el caso del estado Zulia. Se acabó la gasolina en Puerto Cabello, en Maracaibo, en muchas partes. Ese es un problema grave, estamos sin gasolina. Trajeron a los venezolanos que estaban varados en República Dominicana. Maduro evalúa pago de nóminas a las pequeñas y medianas industrias ante la solución de la pandemia. El foro penal solicita a la Cruz Roja que pidan acceso a las cárceles del país. Gravísimo también la situación de las cárceles. Venezuela aumenta tarifas de servicios básicos como aseo y telefonía mientras se profundiza el deterioro de la economía por el coronavirus y la caída de los precios del crudo. Aquí hay que pedirle, hay que pedirle a las empresas de cable, a las empresas de internet que no corten los servicios mientras dura esta pandemia. Es mi opinión. Por cierto, en el tema político hay una situación bien lamentable. No ha sido buena su relación con el sector militar. Recuérdense, el 30 de abril le renunció el agregado de defensa de Guaidó en Estados Unidos, el coronel Silva. La renuncia de su agregado en defensa en Washington, que hasta ahora no la ha hecho pública, es un reflejo más de la equivocada política que en materia militar ha adelantado. Juan Guaidó señala la especialista en temas militares Sebastiana Barraez. Pompeo pide la liberación humanitaria de estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela. Con Viasa mantendrá vuelo La Habana, Managua, Caracas durante cuarentena. No entiendo por qué. La voz de América, estoy devastada por no poder enviar dinero. El COVID-19 reduce remesas a Venezuela. Eso también va a afectar desde el punto de vista económico al país. Reportan disturbios. Hubo un disturbio, como explicaba en el mercado de las pulgas ayer. Un enfrentamiento, no fue realmente un saqueo. Fue un enfrentamiento con comerciantes. Y esto va a pasar. Usted mismo es encerrado en su casa. Hay gente que no está acostumbrada a estar encerrado todo el día en su casa. Y bueno, es la situación difícil. Quería que viéramos estas cifras en el mundo. Más de 148 mil casos activos y más de 10 mil muertes reportadas. Muertes reportadas por país. Italia, 33 mil 190 casos reportados. 3 mil 405 muertes. España, 16 mil 137 casos activos. 833 muertes. Alemania, 15 mil 163 casos. 44 muertes. Estados Unidos, 13 mil 970 casos. 159 muertos. Irán, 11 mil 144 reportados. 1 mil 284 muertos. Francia, 10 mil 626. 372 muertos. Sur Corea, 7 mil 18 casos reportados. 94 muertos. Y la China, ahora está en el último lugar. 6 mil 683. 3 mil 252 muertos. En el caso de los Estados Unidos, en Nueva York, van 8 muertos con 5 mil 711 casos. En Washington, 1 mil 376 casos con 66 muertos. California, 1 mil 30 casos con 18 muertos. New Jersey, 742 casos con 8 casos muertos. Florida, 432 casos con 7 muertos. Trump dice que el mundo paga un precio por lentitud de China en informar sobre el coronavirus. El señor Donald Trump es muy criticado por utilizar también este tema como un elemento más de enfrentamiento racial. Están allá probando un tratamiento, por cierto, antimalaria para combatir el coronavirus. De hecho, el alcalde de New York carga contra Donald Trump mientras se disparan los contagios del coronavirus o del COVID-19. Republicanos en el Senado de Estados Unidos están presentando un paquete de ayuda de un billón de dólares. Están instando a sus ciudadanos a no viajar al exterior y a regresar si puede. Estados Unidos también suspendió arrestos de los inmigrantes indocumentados por la pandemia. Florida ofrecerá pruebas ambulatorias de coronavirus en varios lugares públicos y para agilizar los resultados, los propios pacientes las llevarán a laboratorios más cercanos, indicó el gobernador Robert de Sante. Italia supera a China en número de muertos por el coronavirus. Francia registra 372 muertos. Alemania supera los 10.000 casos confirmados. Bueno, el colapso del sistema obliga a España a contratar a miles de jubilados y estudiantes. España ordena cierre de todos los hoteles. Imagínense ustedes, la mitad de los españoles temen perder el empleo por la crisis del coronavirus. Un hotel cuatro estrellas en Madrid abre sus puertas a pacientes. Eso también, eso está pasando en todo el mundo. En Venezuela, la estructura hotelera que estaba en el piso ahora está en el sub sótano, en el sub sótano. Rusia, por cierto, está anunciando la primera muerte por coronavirus. Reino Unido puede invertir la tendencia de la pandemia en 12 semanas. Brasil registra 7 muertos y 621 casos. El hijo de Bolsonaro, por cierto, abrió una crisis diplomática por culpar a la dictadura china de la propagación del coronavirus. Creo que no es el momento. El embajador chino en Brasil reacciona enfurecido protestando por un insulto maléfico y dice que el diputado contrajo un virus mental en Estados Unidos. El muere en Uruguay una enferma de cáncer terminal infectada por coronavirus. Argentina entra en aislamiento obligatorio hasta el 31 de marzo por el coronavirus. Perú registra la primera muerte en el país por pandemia. Ecuador suma 4 fallecidos y 260 contagiados. Costa Rica registra 89 casos de coronavirus. El Salvador informó al primer enfermo de coronavirus. Por cierto, que en El Salvador le están dando la comida gratuita a todos los que están trabajando en este tema del coronavirus. Nicaragua también ya reporta el primer caso de coronavirus. Un hombre de 41 años muere en Ciudad de México por coronavirus. Panamá suspenderá estradas y salidas de vuelos internacionales por 30 días. Fustran fuga en la cárcel más grande de Chile por temor al coronavirus. El Congreso de Chile acuerda postergar al 25 de octubre el referendo constitucional. Yo creo que todos los temas electorales deben quedar rezagados. Por cierto, Tailandia está aplicando una especie de ninja robot médico para luchar contra el coronavirus. Connecticut retrasa sus primarias por el coronavirus. América Latina debe tomar medidas resueltas por el impacto económico. Esto viene, va a ser terrible el impacto económico. Algunos países se van a recuperar y van a recuperar el tiempo perdido y avanzar, pero otros quizás no puedan hacerlo. Por cierto, la FORE suspenderá producción en Brasil y Argentina debido al coronavirus. Suben los subsidios por desempleo en Estados Unidos y los que faltan. El príncipe Alberto de Mónaco, por cierto, contagiado con el coronavirus. Ricky Martins dicen brutos e ignorantes quienes rechazan aislarse por el coronavirus. Bueno, ya Antonio Díaz, nuestro karateka, está en Tokio 2020. Vamos a ver qué va a pasar con esos juegos. Bueno, la situación del coronavirus. Para muchos dicen que Maduro está ocultando las verdaderas cifras del coronavirus en Venezuela. Quizás no, porque aquí las medidas han sido muy duras. Y además, a pesar de los audios, el tema climático no es que impide, pero nos ayuda a nosotros a tratar el tema del coronavirus. El país de España dice la mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis. El New York Times de hoy también están hablando del tema del coronavirus y de las alarmas de las atenciones de los doctores estremecen a la nación. El Washington Post también está hablando de las restricciones que son alargadas con el número de casos. En América Latina, en América Latina, la Argentina dice el país en cuarentena. El Comercio de Perú tiene un hashtag, yo me quedo en casa. En Nicaragua, miles de estudiantes expuestos al coronavirus. En Colombia, para complacer a nuestro público de Colombia, por ejemplo, el diario Antioquía va a cuarentena, dice en Colombia el colombiano, por cierto, el periódico. El Heraldo señala suspende en llegada de vuelos internacionales y el Universal de Colombia dice 82 horas continuas para curarse en familia. Está señalando la prensa colombiana el día de hoy sobre el tema del coronavirus. Tema, por cierto, que va a seguir, los 20 primeros días son fundamentales, los 20 primeros días son fundamentales para este tema, para evaluar los alcances. Por cierto, el diario El Tiempo de Bogotá, el diario El Tiempo de Bogotá, aparece una publicación bien interesante, todo lo que debe saber sobre el simulacro de aislamiento del coronavirus. Bueno, seguimos acá con el tema del coronavirus. A mi juicio, pues sí viene una nueva genética política. Se nos quedó mucha información en el tintero. Estaremos durante el día utilizando las redes para señalar varias informaciones. La primera recomendación, señores, trate de permanecer en casa. Esto no es para hacer una parrilla, esto no es para hacer encuentros sociales. Por duras que sean las medidas, es su salud la que está en riesgo, es su salud la de usted y la de su familia. Y es un momento para recapacitar, para recomponer. No es fácil, trate de buscar alimentos perecederos y trate de adecuar su uso del agua, el de los alimentos para extender. Los primeros 20 días, le doy esta información, los primeros 20 días son fundamentales para aguantar el tema del coronavirus. Después de los primeros 20 días se hace la evaluación y allí puede venir la cosa más suave o puede venir mucho más dura, dependiendo de lo que se haya hecho en los primeros 20 días. Lamentable que haya gente sacándole provecho político, tanto del gobierno como de la oposición, en todas partes del mundo, sobre este tema. Lo cierto es que el primer preocupado por su familia debe ser usted y no el gobierno. Señores, las bendiciones del Padre Celestial reposen sobre todos y cada uno de nuestros oyentes. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Saludos por supuesto y gracias a la gente de Gustosa Radio desde Tulsa, Oklahoma, y también la gente de Gustosa Radio en Medellín. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. De todas maneras, nosotros vamos a seguir pendientes sobre este tema. Estamos encerrados, salimos un poquito en la mañana, nos volvemos a recoger, pero salimos a comprar alimentos y nos regresamos. Que la fuerza los acompañe hoy, viernes 20 de marzo. Y esto veamos también como el planeta, el planeta nos está hablando, nos está castigando por nuestro olvido. Y la mano de Dios siempre está presente allí para extenderse. Dios es amor. Vamos a pedir ese amor. Vamos a pedir esa protección. El Señor me los proteja, que la fuerza los acompañe.